Ya, sí, no, pa' amiga, ay, ya, sí, ay, que estoy tan nerviosa, sí, pa' amiga, imagínate que tengo almiro viviendo aquí en mi casa, no, es que sabéis lo que pasa que estoy complicada porque, ¿sabéis que de veras que me estoy enamorando, parece? Ay, pero amiga, tú te enamoráis todas las semanas, oye, no seáis malhabladas, ¿cuándo me enamoro todas las semanas? La semana pasada no me enamoré. ¿Cómo que no? ¿Y el viejo sé con el que saliste, ese viejo con plata, el Quique? Pero amiga, no vaya a comparar, eso fue de una pura noche, imagínate que mira, me invitó a comer, después me invitó a bailar, después me llevó a un hotel de cinco, cinco minutos, todo más duró la estadía en el... ¿Cinco minutos duró? O sea, o sea, no, la verdad que fueron tres, porque los otros dos minutos fue lo que nos devoramos salir del hotel, pero esto es distinto, pa' amiga, no sé qué me pasa con él, de verdad que estoy enamorada, parece. Además, tú tenéis que entender que yo ya no soy tan chiquilla, bueno, tampoco estoy tan vieja, porque apenas tengo 43. Y además que yo ya también tengo que pensar en mí, po', si lo único que hago es sacarme la cresta todo el día por mi hijo, después... Amiga, si yo te entiendo, en serio, mira, hazme caso, prepárele una comidita rica, declárate y pídele pololeo. Ay, ¿en serio tú creí? Sí. Oye, ¿y qué crees tú? Que le tengo que dar un beso, ¿no? Dale, como caja. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a hacer eso? No sé, muy luego, bueno, en todo caso, te agradezco el consejo, amiga, te quiero mucho, un besito. Ya, chao, amiga, que estés bien. Ya, igual. ¿Quién era, mi amor? ¿Quién era? La Paola, la potona de la Paola, que quería un consejo para comerse a un arrendatario que tiene en la casa. Ah, sí, tiene cara de ser buena, cabal. Ay, qué ordina, cabrón, te voy a estar confiando en la amiga, Juan. Ya, entonces, le voy a hacer una cena rica. ¿Qué le puedo hacer para comer? Ay, para que me vaya a complicar. ¿Aló? ¿Comía china? O las que quiero ser un pedido, ¿pueden notar? Ya, tráigame dos arroz chaufán, dos canes mongolianas sin ají y tráigame guantán también. Sí, la dirección es Los Lirios, un, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, muchas gracias, lo espero. Gracias. Hola, señora Paola. A mí me gustas tú, a mí me gustas tú, y qué voy a hacer, me gusta tu querer. No quiero compartirlo con otra mujer, no es que yo sea celosa, pero una cosa no quita la otra. No quiero compartirlo con los dedos y creo que voy a enloquecer. Fiera me pongo si te veo con otra, fiera me pongo. Fiera me pongo si te veo con otra, fiera me pongo. ¡Ay, Julito! ¡Oh, qué bueno que llegó! Porque sabe que quería hablar con usted una cosita. ¡Ah, mire qué coincidencia! Lo que pasa es que yo quiero preparar una cosita porque necesito decirle algo importante. No me diga yo también, tengo que decirle una cosita. ¿En serio? Sí, pero por favor dígame usted lo que quiera hablar conmigo. No, lo que pasa es que yo te quiero... ¡Puro car! Sí, mire, en realidad es una cosa personal la que quiero hablar con usted. ¿Y usted qué quería hablar conmigo? Es que de nuevo no tengo plata para pagarle la riendo. Pero nada importante, no se brome. Ah, ya, bueno. ¿Yo cómo voy a hacer una cena rica para nosotros dos? ¿Por qué no se va a lavar las manos para que comamos? ¡Uy, qué rico! ¡Me lo voy a comer todo entonces! ¡Yo también! ¿Cómo, cómo dijo? ¡Qué bueno que... Se salió del alma. No, qué bueno que va a comerse la comida porque por algo la voy a preparar. Ya, esto sé yo y vuelvo. Ya, pues vayálo, pero... ¡Miguito rico! ¡Qué rico! Hoy día Miguelito se va a quedar en la casa de un amigo. ¡Ah, el perro amarrado en la casa sola! ¡Me va a tocar, me va a tocar tanto tiempo! ¿Me depilé? ¡Ya! ¡Pero mí me ha hecho un ordinario! ¡Ay, las piernas, las piernas! ¡Ay, no! ¡Y el olor! ¡Ay, chucha! ¡No! ¡Ay, aquí! ¡Estamos a partir de las piernas, por decirlo! ¡Hola! ¿Y vos? ¡Oh, hijo! ¡Estoy súper contento que hayas vuelto a la casa! ¡La casa es nada sin ti! ¡Ya! ¡Hay gente vacía! ¡Te quiero mucho! ¡Ya, hijo! ¡Perdona! ¡Pero tú no tienes que ir afuera! ¡Sí, mamita! ¡Ya fui! ¡Lo que pasa es que me devolví porque me siento medio enfermito! ¡Parece que tengo fiebre! ¡Ay, hoy día no, hijito, por favor! ¡Sí, mi hijito! ¡Ay, no me cobro! ¡Claro que tení fiebre, pues, hijo! ¡Te enfermaste! ¿Y sabés por qué? ¡Ayer te mandé a ponerte el chaleco todas estas veces y no te pusiste el chaleco! ¡Andaba ya para tapenar! ¡Te pusiste enfermo, Carmen! ¡Ya, siéntate aquí! ¡Me cago toda la punta! ¡Aló! ¡Aló, doctor! ¡Sí! ¡Mire, lo que pasa es que lo llamo por dos motivos! Uno, porque partía usted el doctor más barato que tengo en mi lista. Y en segundo lugar, porque tengo a mi hijo enfermo. Ya, ¿usted viene a domicilio? Ya. ¿Atiende por ISAPRE? ¿No? Ah, bueno, mejor porque yo tengo fonasa. Ya. Ya, venga, rápido, por favor, porque de verdad se siente mal. Ya, muchas gracias, doctor. ¡Uy, qué eficiente la salud en este país! Hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo le va? Usted llamó a un veterinario, ¿no? ¿Ah? Necesitaba un veterinario acá, ¿no? No, yo llamé a un doctor, no a un veterinario. Pero, ¿para qué quiere un doctor usted si tiene un perro? ¡Soy un niño! ¡Es mi hijo! Discúlpeme, por favor. Bueno, entonces... Discúlpeme. Ya, ¿pero lo puedo atender, por favor? Por supuesto. Ya, si no hay otra cosa. A ver, vamos a empezar a ocultar aquí, ¿eh? Pero, mami, si eres veterinario. Uy, no, mi amor, ¿qué acaso no he escuchado que los humanos venimos del mono? ¡A lo mismo, ya! Véanlo, por favor. A ver, extiéndase, por favor. Además, que yo creo que va a tener que acostarse al tiro que al sol mío al cielo, porque está enfermo. A ver, espérate. ¿Qué le dé pastillas, por ejemplo? ¿Toso? ¿Qué? ¿Toso? No, ladre usted como toso. ¿Cómo ladre? Pero si yo tengo perros, hombre. Más despacio, más despacio. Te confiere. Yo creo que se tiene que acostar. A él le duele acá. Ah, no, no, no. Ah, qué te duele. ¿Puede abrir la cola un poquito? Ay, malcita, sí, está muy bonito, mi chancho. ¿Sabes qué? Dos otra vez. Perdón, ladre otra vez. ¿Ya qué tienes, doctor? Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo ya tengo el diagnóstico hecho. ¿Ya qué cosa tienes? ¿Sabes que está resfriado este gallo? Qué inteligente, doctor. La verdad es que está resfriado, está muy mal y tiene cara de distempera. Pero si eso ya lo había deducido, doctor. Obviamente que está enfermo. ¿Y ahí qué tiene que hacer? No, le vas a ir a poner que vacunarlo. No. Porque lo primero que tenemos que hacer... Ya, no se preocupe si no le va a doler. Es una vacunación, no es gran cosa. ¿Qué? Este no es lindorfo el que trabaja con el Kike. ¿No lo cacho? Es lindorfo, pues ese que trabaja con el Kike y se fue al Canal 13. ¡Ay, que le fue como el Loli! ¡Sí, sí, sí! ¡Le fue como el Loli! Le fue como el Loli, ¿eh? Ya, mi amorcito, chiquitito, porque no le va a doler nada. Venga para acá. Ya, aquí está la mami. Ya, mi amor. La jeringa es muy grande. ¡No, no, por favor! ¡Préngalo por favor! ¡No, por favor! ¡No, mamita! ¡Ya, papito, ya! ¡Chispás a mí! ¡Po chiváis! No lo pueden imaginar si no lo confían. ¡No, papito, ya! ¡Aquí, mamita! ¡Pero, mamita! ¡No! ¡Ya! ¡Con esto ya es impecable! ¡Mam! Tóngan, téngalo allá. Ya, déjelo ahí. ¡Osténgalo nomás! ¡Con fuerza! ¡Vamos a un árbol! ¡Qué va a pasar el racito del doctor! ¡No, lo cierto va, no, señora! Esto no va en el brazo, va en el poto. Esa es la seringa es para el poto de mi mamá. Esponga bien esa zona del glúteo. ¿Qué pasó por acá? Oye, ese pellet barato tiene que cambiarlo. Póngale un súper premium, ¿ok? Así que el que le pongo el Loli en el 13. Póngale, póngale... Póngale despacito. Se lo va a poner despacito, mira, fíjate. ¿Ves? ¿Se volvió? Por favor, señor, se la va a pasar al tiro. ¿Y sabe qué? ¿Viste, hijo? Cuando te digo que te la vi el puto por una emergencia, estas son las emergencias las que te hablo. Evitarlos total y completamente las corrientes de aire. Pero esto puede ser... Señora, puede ser contagioso. Puede ser contagioso. Ay, no. Porque se ha visto que los refrios los perros de repente se pegan, así que venga para acá. ¿Qué? Venga para acá. No. A usted también le vamos a tener que poner una inyección. ¡Ay! Por favor, que sea uno para la rabia porque puto que odioso. Venga para acá. Así que póngase, por favor. Pensad que el pobre Pascual pasó por esas manos. Póngase, por favor. Yo... Póngase. Ha mejorado el ganado, el pasto está mejor, ¿ah? No, señora, esto se pone en el brazo, eso sí. Venga para acá. Disculpe. Así que la vamos a pinchar un poquito, no se mueva. Ya, amor, estas cosas no duelen. No se me muevan. No, si no duelen hay que estar... Despacito. Esta se la va a poner despacito. ¡Ah! ¡No duele nada! ¿Le olió? ¡No quedó chucha! Ya, mire. Tenemos que hacer lo siguiente. Cero corrientes de aire. ¿Y se te debe costar, cierto? Mejor en el pellet. De todas maneras compre uno mejor porque está con un poquito de fermentación. Y no como nada. Y lo otro es que tiene que pagarme porque me tengo que ir, tengo otro domicilio más, tengo que irme, son 300 lucas. ¡Ah! Perdón. ¿Cómo le voy a pagar 300 lucas por dos vacunas? Yo se le estoy haciendo un precio. Yo cobro 50% más que eso, señora. Oye, ¿qué se cree? ¿Quién está viendo los caballos al Quique? ¿Cómo se le ocurre? Me cobran esa cantidad de plata. ¿Pero qué menos? Bueno, lo siento. Usted se va retirando y afuera le cobra a la INA. Así que es cacando. ¿Cómo se le ocurre? A la INA me va a pagar 20 lucas. Bueno, no es problema mío. No es problema mío. ¿Pero cómo me voy a ir sin pagar? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No vengo más! ¿Sabes qué? Anda a jugar al patio y enfermate más. ¡Chaitra! ¡Te basaste! ¿Y vos? ¡Cagá! ¿Qué se cree? Ya, mamita. Ya. Ya me siento mejor medio hambre. ¿Vamos a comer? Ay, mi amorcito. Es que sabe que yo no cociné ahora. No cociné nada. ¿No hay nada para comer? ¿Cómo no? Después le veo que... ¿Tú comías china? ¿Por qué se viene comiendo los guantán? ¡Ay, mira cómo llegó! ¿Dónde? ¡Pásame acá! Y me voy a perdonar, pero yo no le voy a pagar el pedido. ¿Entonces me vas a pagar la comida china? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Te estáis comiendo mis guantán que pague yo? ¡Ah, lo siento! ¿Qué pasa para acá? Pero si no me dan corazón... Yo voy a hacer un reclamo y lo voy a comprar. ¡Mánate comida china! ¿Qué has imaginado? Oiga, mami, ¿compró comida china? Sí, mi amor, pues esta comida no es para usted. ¡Ay, si no es para mí, ¿para quién es? ¡Ay, mi amorcito! ¡No seas preguntón! ¡Para mí! Se quedó aquí porque se enfermó, se devolvió. ¡Ay, claro! ¡Todo para él, todo! ¡Para el barbón Kari Khalifa! ¡Para mí nada! ¡Ya, ya! ¡Córtala! ¡No seas así! ¡Siéntese, Julito! Le dijo la cabeza. ¡Ay, ya! Mire, hijo, déjese de reclamar. Usted sabe que la mamá lo ama, la adora con todo el amor del mundo, lo quiere, siempre le dan el gusto en todo, así que córtela hasta la lantera. Porque usted sabe cómo es la mamá. ¡No! Todo el tiempo legando por las puras pelotas, caramba! ¡Oh! Además, usted sabe que aquí en esta casa no hay diferencia. ¡Oh! ¡Me echo un poquito más, señora Paola! ¡Ay, sí! ¡Por supuesto! ¡Cómo que no hay! ¡Mire, ve que tiene preferencia! ¡Qué preferencia, caramba! Oiga, Julito. Dígame. ¿Quiere vinito? ¡Está calentito! ¡Mmm! ¡Mmm! Ahí tiene. Ahora acá. Oiga, Julito. Bueno, el tema que queríamos hablar, vamos a tener que hablarlo en otro momento. Sí. Pero, pero bueno, no importa, señora Paola. Dígame lo delante de su hijo, no importa. Me tapa. ¡Mmm! ¡Ah! Ya. Yo creo que en otro momento mejor lo vamos... ¡Hijo! ¿No tiene sueño? ¡No! ¿Y usted? ¡No! Hablemoslo delante de su hijo, no hay ningún problema. ¡Ay, no! Bueno. Que sea como de la familia, ¿o no? ¿Eh? ¿Está seguro? Era. ¡Qué lindo! Ya. Bueno, es que entonces para eso... Bueno, tengo que tomar un poquito de valor, porque no es fácil. Dígale que saque el celular. Ya, Julito. Lo que pasa es... Lo que... Es como raro cuando hay niños acá. Lo que pasa es que yo... Espérese. Bueno. Dígame. Usted a mí... Me cae muy bien. Ay. Usted también me cae muy bien, señora Paola. Ay, mutuo. Ay, qué rico. Lo que pasa es que no sé si usted se ha dado cuenta, pero... Desde que llegó hasta casa... Como que ha cambiado mi vida. Mami, me está tocando la bolita con su pata. ¡Calla! 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 ¡Calla-te! 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 Estamos solos. Estamos solos, ¿verdad? Oiga, Julito, que... Ay, pero... Es que no es fácil para mí decirle estas cosas, pero... Parece... ¡Ay! ¡Estoy como cabrequiste! Ay, me estoy poniendo nervioso, señora Paola. Lo que pasa es que yo quería decirle a usted que... Que a mí me pasan cosas con usted. No me diga. ¿Y usted? Muchas. ¿Verdad? Ajá. ¡Jolito, Julito! ¡Ay, Julio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible temblón, mijito! ¡Nos escondimos abajo a la mesa! ¡Esto se movía como loco! ¡Puta! ¡Esto se movía como el hueón! ¡No, a ver! ¡Ah! ¡Milito, no hay falta de respeto! Me va... Me va a explicar ahorita mismo que Greta estaba haciendo... ¡Con ese barbón debajo de la mesa! ¡Milito! ¿Sabéis qué malo materia? ¿Por qué está gritando mierda? Te voy a explicar, pero ¿qué tengo que estar dando explicaciones? ¡Mamá que no! ¡Explíqueme qué está pasando! ¡Ya! ¡Yo te voy a explicar! Lo que pasa es que hoy día es un día para celebrar. Porque se enamoró la mamá... ¿Qué? Entonces yo quiero ahora delante suyo, hijito mío, pedirle pololeo a Julito. ¿Qué? Mami, ¿cómo se rebaja pidiéndole pololeo a este cara de actor porno? ¡Oye! ¡Ah, cómo se le ocurre! Además, usted está muy vieja para esas cosas. ¡Oye, Miguelito! ¡Que seguro que le va a decir que no! ¡Sí! Le digo que sí, señora Paulita. ¡Me encantaría pololeo con usted! ¿Verdad? ¡Sí! 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 ¿Viste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es maravilloso! ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Qué momento! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿No va a contestar? No, no, no. ¡Para aquí voy a contestar! ¡Sí! ¡Es hermoso! Bueno, entonces yo creo que ahora nosotros debiéramos celebrar con un besito por Lolo. Es que delante de su hijo no quedan en eso, señora Paulas. ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Pero qué, pero qué, pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué, pero qué! ¡Pero qué está diciendo! ¡Oh, perdón! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Tú me decamos, chicos! ¡Se me cayó! ¡Yo sé que te lo he imaginado! ¡Lo hiciste adrede! ¡Yo sé que te lo hiciste adrede! ¡Yo sé que te lo he seco! ¡Ohhh! ¡Ayy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué te hagas tú! ¡Sí, la mancha está abajo, por! ¡Ya, ya! ¿Sabés qué, Julio? Lo seco con el secador. ¡Eso! ¡Pesado! Pero chico... ¡Te pareís antipático! ¡Ohhhh! ¡Chan! 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 No lo midís, chico, porque no es tuyo. Miguel, no se hace. Miguel. Miguelito. Llega justo el momento. Hablando con una mina. ¿Mis? ¿Es tu ex? Te voy a cagar, por favor. Sí, mi amorcito, yo también te extraño mucho. Oye, ¿por qué no te venía a mi nueva casa? Sí, que estoy viviendo en Lolillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, pero vente al tiro, mi amor. Ya te espero, te extraño. Te amo, vamos. ¿Lo que es tener buen wifi? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi culito? ¿Dónde está? ¿El qué? ¿Mi culito? ¿Dónde está? C-C-C-C-C-Cala. Julito. ¿Perdón? ¿Quién es esta chicoquita? Eh, no. Perdón, abuela, pero con usted no es la cosa. Discúlpame, mi amor, pero yo no soy abuela de nadie. Para que usted sepa, soy la polola de Julito. Perdón. Perdón. Eres la polola de mi culito, perdóname, pero él es mi pololo. ¿Qué? No, no, es que es todo muy fácil de explicar. A ver, Paola, de verdad, Paolita, paolita, entiéndeme, fue muy fácil de explicar. ¿Ah, sí? Porque el Julito jugando a dos bandos. A ver, a ver, a ver, Julito. Me va a explicar esto y me puede decir que tiene hecha que no te enganchó. Mamá, no pregunte esa cosa para que la hay un ridículo. No, 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 no. No, 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 no. Además, mi amor, discúlpeme, bastante desubicado porque no se retiré de mi casa y me dejé tranquila con mi impolidad. A ver, perdóname, pero te apuesto que tú, pololo, Julito, llegó acá a la casa a pedirte alojamiento. Te dijo que te arrendaba una pieza, pero este cabro es bien malo para pagar, súper malo para pagar. Y ahora te tiene tu engatusadita y enamoradita, te apuesto. ¿Y cómo sabés tú eso? Paol, porque a mí me hizo lo mismo, paol. A ver, para, escúrtalo, como ustedes tuvieron escándalo, te lo diste loca. A ver, a ver, perdón. ¿A qué lo harías sin loca? ¿A qué lo harías sin loca tú? ¿Cuánto te he hecho un escándalo yo? ¡Cuánto te he hecho un escándalo yo! ¡No, no, no! ¡Cállate! 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 ¡No! 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 ¡Estoy caldado! ¡Que la voy a llevar a la casa para que se calde! ¡Estoy caldado! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cállate! Oiga, mami, venga. Un pericón. Mami, venga. Oiga, mamita, no se ponga a llorar por ese gil, si no vale la pena, más feo. Aparte, al fin y al cabo, el único hombre que va a estar en su vida soy yo. ¡Aaah! Por Dios. Oiga, mamita, ya, pues no se ponga a llorar. Mami, mire, mire lo que me regalaron en la escuela. Me regaló un compañerito, llevó un queque súper rico, yo lo probé en la escuela y está rico, mire. No quiero comer. Pero pongamos, mire, es que le va a gustar, mire. Mire, 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 poné, poné, poné. Ah, ah, mire, mire. ¡Está rico! ¡Está rico! Un compañerito lo llevó, dijo que la mamá lo vendía en la esquina. Sí, cuando no tiene pena, igual le baja el hambre, mi amor, mi amor, mi amor. Igual hace tiempo que no comía queque. ¡Gracias, está rico! Me pongo un miedo en la casa. ¿Qué le pasa? ¿Y me relajé? Yo también. ¿Qué pasa, Ivana? ¡Ay! ¡Huela el queque! ¡Huela el queque! ¡Que estoy llorando! ¡Huelo, huelo a mi mami! ¡Mi chanchito! ¡Oye! ¡Párate ahí! ¡Huelo! ¡Huelo! ¡Puta que es el fiu! ¡Mami, usted puede que tiene manzarraza! ¡Te voy a estar chancho! ¿Por qué no estudiamos los programas, para que estén bien? ¿Por qué si me voy a sacar un 1 igual? ¡Paulyta! 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 ¡Annala, loco! ¡Paulyta! ¡Paulyta! ¡Mira conmigo el hueón! ¡Págame la rienda, me un golpe! ¡Mira conmigo el hueón! ¡Mira conmigo el hueón!